En estos momentos les toca actuar a un grupo de personas específicos para Bitcoin Porque ahora, con este parón que hemos tenido Durante el fin de semana, Bitcoin quedándose prácticamente en el mismo sitio Que como acabábamos el viernes Solo queda una persona porque actúe dentro de los límites del rango Que aún seguimos respetando Y recordad que si os gusta el contenido de este canal Y queréis apoyarlo de la manera más práctica y que no os cuesta nada dinero Tenéis un link justo abajo en la descripción para registraros con BitMart Operar desde este exchange Y recordamos a todo el mundo que a partir del 8 de marzo Vamos a estar haciendo un torneo en el cual ya tenemos unos 500 dólares asegurados Sin ni siquiera haber empezado esto Así que si queréis apoyar el contenido tenéis justo el link ahí abajo Pero para entender todo lo que estamos diciendo Tema Bitcoin, qué es lo que está ocurriendo y de qué demonios estoy hablando Tenemos que actualizar los indicadores premium que tenemos por el canal Para que toméis las mejores decisiones Y es que en este caso lo que tenemos que ver es principalmente Lo que está pasando con el mapa de calor Porque como ya sabemos hay dos agentes que mueven principalmente el mercado Ya sabemos que hay ballenas, ya sabemos que retele, etc Pero tenemos dos mercados principales Bueno, tres mercados, no hay que obviar al de opciones En el que son spot, futuros y opciones Las opciones de normal cogen bastante importancia a final de mes Que fueron la semana pasada Con lo cual ahora mismo están prácticamente sin nada de movimiento Con ello ahora se deja pie a solamente el spot y los futuros Y es que con esta lateralización que estamos teniendo Mirad lo que está pasando tema spot Y es que todo el mundo está prácticamente lateral Tenemos la gran ballena marrón Que la tenemos totalmente lateral Los pequeños tiburones rojos podemos llamarlo así Aunque no son nada pequeños Pero digamos los tiburones un poquito por debajo de las ballenas Que bueno, estarían lateral comprando un poquito Dejémoslo ahí Haciendo así que el promedio de órdenes vaya un poquito al cista Pero por el otro lado tenemos tanto a los retails línea verde y naranja Totalmente laterales Y la ballena morada que es una de las principales La que más importancia tiene en el mercado También se estaría colocando en estos momentos laterales Y todo esto estaría ocurriendo en un momento señores Como se ve un poquito más por aquí arriba En el que estamos empezando a tener barreras en la zona de los 52.000 Que los habrían bajado de la zona de los 53.700 para presionar el precio Notar aquí como la teníamos en esta zona blanca la barrera Lo que sería que tiene mucha cantidad de volumen acumulado Y la han bajado a la zona de los 52.000 Y como estamos viendo en estos momentos No consigue subirla por encima Están poco a poco presionando al precio a la baja Con ello ahora pasan dos cosas como hemos visto El spot está prácticamente lateral Lo veremos ahora en un momento Como no es del todo, del todo neutral Pero prácticamente lateral No ha habido un gran movimiento importante Y poco a poco estamos viendo como presionan a la baja Con las barreras que ya se habrían creado en la zona de los 52.000 dólares Eso es el spot ¿Qué es lo que pasa con los futuros? Pues tenemos que ver dos indicadores Para que hagamos una idea de lo que está ocurriendo Número uno son las liquidaciones En estos momentos hablamos de liquidaciones largo plazo Engloban más de un mes y son realmente importantes Hablando de Bitcoin ¿Qué es lo que volvemos a tener? Liquidaciones por la parte de los mínimos Que aún no se habrían cogido Súper importantes Y que ya vemos que cuando estamos en lateralizaciones Es muy importante recogerlas Zona de los 50.500 dólares Dando así que si estamos viendo las barreras Que tiran el precio a la baja por parte de Bitcoin En los 52.000 dólares El spot que no quiere hacer absolutamente nada Y los futuros muy apalancados por la parte baja Nos están poniendo a huevo La zona de liquidez de la parte baja La zona de los mínimos Que ahora en un momento Si os quedáis a ver el análisis técnico Enfocaremos qué es lo que está pasando justo aquí Por el otro lado Otras altcoins Contame sus liquidaciones Tenemos a Ethereum En la zona de los 2.900 La zona más importante Tenemos a Doge Que después de haber estado lateral Tiene mucha liquidez por la parte baja Tanto los 0.081 Tanto los 0.079 Y luego los 0.076 Hay tres niveles Ahora mismo por la parte baja Y luego el único que está por la parte alta Tenemos a Link Con las liquidaciones más importantes En la zona de los 21.000 dólares Con esto visto Que es la segunda cosa Que nos falta ver por el lado de futuros Es importante recargar Que en el spot Vemos los deltas Cómo se estarían moviendo Las ballenas Los retails Cómo estarían comprando Vendiendo y también las barreras Para ver cómo los mueven Pero es que el futuro También lo moverían dos cosas En este caso Tenemos nuestras liquidaciones Y obviamente Como la apalancada está la gente Y para ello Vamos a este mapa de calor Tan bonito Que llevamos trayendo Las últimas semanas Del funding rate Que nos indica la discrepancia Entre futuros y spot Y puede hablarnos De cómo está sobrecargado El mercado Recordamos que la zona amarilla Significa que estamos Muy sobrecargados En largo Y que probablemente Vaya a haber Liquidaciones de largos Lo cual va siendo Caídas y retrocesos Vimos que Durante la semana pasada Teníamos un retroceso Prácticamente de todas las altcoins Y se limpiaba el completo Cuando lo habíamos traído Anteriormente Y ya no teníamos Ningún tipo de apalancamiento Pero qué es lo que ha estado pasando Que durante este fin de semana Esas tornas Han estado cambiando Prácticamente En la gran mayoría de altcoins Otra vez Podemos ver por pantalla Como la gran mayoría de altcoins Se habrían metido En esta franja amarillenta Ahora tenemos Por todos lados Las liquidaciones Por la parte de abajo Salvo algunas altcoins En específico Y aparte El mercado Totalmente sobrecargado Y todo esto estaría pasando En un momento En el que En este fin de semana Habríamos tenido Diferentes altcoins Que lo único Que se les ha ocurrido Es estar subiendo Como por ejemplo La más llamativa Y que se suele notar De Uniswap Subiendo un 80% En prácticamente Unas horas También tenemos Algunas como Phil Etcétera Etcétera Podría poner 3, 4, 5, 6 altcoins Que han estado Pumpeando durante Las últimas 48 horas Y haciendo que este indicador Este tan sobrecargado Como lo tenemos Por el mercado Cabe recalcar que Bitcoin Que sería el primer cuadrito Que tenemos por aquí arriba No está sobrecargado Estamos hablando Principalmente De las altcoins Aunque Bitcoin Obviamente tiene la liquidez En la parte baja Con ello ¿Qué es lo que estaremos Teniendo en el mercado? Tenemos literalmente Al spot totalmente Quietecito Esperando a que los futuros Acaben haciendo de las suyas Acaben liquidando a la gente Para darles un mejor Precio de entrada Podríamos literalmente Estar refiriéndonos Al meme este Que todo el mundo conocemos Le dando con el palito A Bitcoin A ver que haga algo Porque ahora mismo Llamamos todo el tiempo Laterales Sin haber ningún tipo De movimiento Mientras que el spot Se está echando así Para atrás Y estaría esperando Lentamente A ver que es lo que Acaba ocurriendo Con esas operaciones De futuros Que querrían coger La liquidez De la parte baja Vale Con esto ya sabemos Que en el análisis técnico Tenemos a Bitcoin Totalmente parado Ya va camino De cumplir en estos momentos Prácticamente Dos semanas Lateralizando En este momento Las altcoins Han estado pumpeando Bastante Han estado subiendo bastante Como hemos visto Están bastante sobrecargadas Que es lo que estamos teniendo Que esta zona de mínimos Que se nos habría quedado aquí Prácticamente sin tomar Es la que tiene Las liquidaciones Más importantes En la zona De los 50.500 Y tener un movimiento La parte baja Es prácticamente algo Que acabará pasando Acabará cogiendo Esta liquidez La cosa Y lo importante aquí es Si continúa Un retroceso O por el contrario Nos hace un movimiento En V Para afrontar La semana Con buen pie Porque recordamos Ante todo Si queréis aprender La estrategia del canal La tenéis abajo Pero nosotros Lo que intentamos operar Son rangos laterales Movimientos en V Que acaben limpiando La liquidez Justo en el momento oportuno Para luego ir buscando Niveles superiores Lo que hay que hacer Durante esta semana Es tener muy bien Puesto el ojo En esta parte baja A ver Cuando la acaba limpiando Con esto ya tenemos claro Que el spot está Más o menos quietecito En los futuros Están muy sobrecargados De largos Con lo cual Tendremos esas posibles Liquidaciones en breves Pero ahora hay que ver Qué es lo que puede pasar Después Porque en estos momentos Señores Todavía sigue pintando Al CIST Sigue entrando Más y más de dinero Porque en los últimos días Hemos visto Esto que veis por pantalla Tenemos Número 1 Impresión de Tether De mil millones de dólares Que se imprimía El 24 de febrero El viernes A la tarde Cuando ya había subido el vídeo Por eso no lo podía traer Por eso lo tuvimos en Telegram Y en Twitter Y en los días posteriores Teníamos todas las impresiones De FDUSD Más liquidez Que se está inyectando Al mercado Pero aquí no está la cosa Toda esta liquidez Que estamos viendo Sino que la liquidez Aún no habría sido inyectada ¿Por qué digo esto? Porque el 24 Justo en esta zona Tuvimos esa inyección De liquidez Por parte de USDT Pero si nosotros vemos Cómo han actuado Los market cap Durante todo este tiempo Vemos que por ningún lado Señores Tenemos ningún puntito verde Que nos estaría diciendo Como en anteriores ocasiones Que USDT Ha imprimido Nada de dinero En estos momentos Tenemos los anteriores De FDUSD Que aún faltaría Una transacción por ver Y los de USDT No estarían ¿Qué implica esto? Que ahora mismo Hay mil millones de dólares Que se imprimieron Más o menos En esta zona de aquí En la zona del día 24 de febrero Que aún no se habrían Inyectado A ningún tipo de mercado No se habrían movido Los tienen como Reservas fijas Quiere decir Que en el momento En el que quieran Meterlos en el mercado Ya sabéis cómo funciona Cuanta más liquidez haya Mejor para el precio Y es que en estos momentos Hay que observar una cosa Aunque tengamos un momento El liquidatorio A la zona De los 50.500 Que no pintaría Nada mal Para limpiar Toda esta parte baja Que se nos ha quedado Sin limpiar Y que estaría acumulando Grandes cantidades De liquidaciones Tenemos que entender Una cosa El apartado de spot Aún no se ha conformado Con estos precios Y este rango Lo estaría usando Digámoslo así Número uno Las ballenas Como hemos visto Para tomar algo de beneficios Pero por el otro lado Lo que serían los tiburones Que han tenido Bastante importancia Durante este tiempo Lo estarían usando aún Para comprar Y no se habrían quedado Totalmente laterales Para que nos hagamos una idea La línea azul Es el promedio De todas las órdenes Quiere decir Si juntásemos Todo en una sola orden ¿Cómo se vería? ¿Cuál es el que más influencia tiene? Y lo que estamos viendo Es que a pesar De haber tenido Una toma de beneficios Hace un par de días Para la zona Del 24 o 25 de febrero Durante todo este fin de semana Lo que hemos estado viendo Es que los que más importancia Habrían tenido Habrían sido La línea roja Esos tiburones rojos Podemos llamarlos así Que habrían estado Haciendo que el precio Poco a poco suba Y es que si nosotros Nos vamos a esta línea A este delta de spot Que nos muestra Cómo son las compras Y ventas a mercado Estamos viendo Exactamente eso mismo Otra vez ¿Por qué? Porque observar Ahora mismo estamos Laterales en Bitcoin Y no solamente Estamos laterales Sino que nos encontramos Por una parte Relativamente baja ¿Y qué es lo que está pasando Por el otro lado? Mirad aquí Una divergencia alcista Mientras que en un lado Estaríamos teniendo Digámoslo así Estamos en la misma zona Que en este punto de aquí O incluso Que en este punto aquí Vemos como en todo momento Lo único que estamos teniendo Es una divergencia alcista Y teniendo en cuenta Que cuando hemos hecho Este piquito de aquí En la zona de los 42.000 dólares Estaríamos haciendo máximo Ahora En estos momentos Estamos viendo divergencias alcistas En el spot Quiere decir Si en algún momento Acaban liquidando La parte baja Puede ser Una buena oportunidad Para comprar Con ello El mejor escenario Que se le podría plantar A Bitcoin No es más que Romper los mínimos Para luego volver otra vez Al rango Reingresar Coger más fuerza Y que el spot Haga de las suyas Lo que tenemos que empezar A ver No es una divergencia Como la que acabamos de ver Que es una divergencia alcista Seamos realistas En el apartado de spot Pero no es tan llamativa Como la que hemos tenido En otras ocasiones Es verdad Que puede actuar De manera positiva Y alcista Para el precio Pero se nos queda ahí En una sola Y única divergencia Diario al precio de Bitcoin Le gusta estar lateralizando En las zonas Donde a nivel Onsane Ha habido gran movimiento De las ballenas Ha habido gran movimiento De los retails Ha habido gran movimiento De todo el mundo Es una zona De interés Aquí tenemos ahora mismo A Bitcoin lateralizando Justo en una de esas zonas La que será Los 51.500 dólares Pero es que en anteriores ocasiones También habríamos estado Lateralizando Justo en la que tenemos Más importante por debajo En la zona de los 42.000 La única que nos quedaría Ahora por la parte alta Sería los 58 Y estamos ahora En el gráfico diario También para hablar Un momento Solamente de Ethereum Porque en estos momentos Habría tocado Y parecería ser El día de hoy Que he rechazado La zona de interés Que tiene por la parte alta Recordamos Que es esta zona Que si nos vamos Al bullram anterior Sería la zona De mayor relevancia Que tendría El precio De Ethereum Que en estos momentos La zona de interés Habría llegado a ella Y como sabéis O funciona como soporte O funciona como resistencia Y en estos momentos Tendría que atravesarlo En gráfico semanal La zona de los 3.100 dólares Que por ahora No lo habría perdido Pero sí Que habría empezado a frenar Con todo esto dicho chicos Una pequeña conclusión Mucho cuidado Con las altcoins Son las que de verdad En el apartado de futuros Están sobrecargadas Son las que están Con una discrepancia Con una perturbación Podemos decirlo así Más grande En el mercado Lo cual puede hacer Que acabemos Con caídas Más grandes En justo esa salga Por el otro lado Si queréis En mi opinión Bitcoin Tiene muy buena pinta Queda liquidez Por ser inyectada De esas últimas impresiones Que no hemos visto Estamos teniendo Pequeñas divergencias Azistas Cualquier retroceso En estos momentos Tendría una muy buena oportunidad Para ser un retroceso Para seguir comprando Con todo esto dicho chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre Nos vemos en la próxima Hasta luego